¡Ay, ay, ay! ¡Muy tarde, muy tarde, demonios! ¡Ay, ay, muy tarde! ¡Ay, no mames, mamá! ¿Qué demonios acabas de hacer? ¿Por qué me golpeaste de esa forma? Ayer pasó tu amigo burrito diciéndome que acaban de perder una apuesta y tenía que mostrarle mi pack. ¿Qué demonios está hablando tu amigo burrito, ah? ¡Ay, mamá! No seas exagerada. Es solo que, bueno, estábamos jugando y apostamos unos diamantes y le dije, no, oye, no tengo con qué pagarte los diamantes. Así que le dije, bueno, pues dile a mi mamá que te muestre una chichi. Solo muéstrale una chichi. Ya, mamá, está bien. Ese Boruto es bien pendejo. ¿Estás consciente de lo que estás diciendo, mocoso pendejo? ¿Cómo demonios le voy a mostrar una de mis, tú sabes qué, a tu amigo burrito? Deja de estar apostando a mi cuerpo. ¿Estás loco? ¡Ey, quien quiere apostar conmigo! La que pierda va a tener que mostrarme una chichi. Y si yo pierdo, le regalo dos mil diamantes de Free Fire. Bien justo, ¿no creen? ¡Ey, chavales! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Oye, burrito, ¿acaso te levantaste con el pie izquierdo de la cama? ¿Cómo osas decirle eso a tus compañeras? ¡Te estás pasando de la raya! Ahora me pueden llamar Mr. Burrito. Es que me estaba viendo los videos bien perrones de Mr. Beast y ahora quiero comprar todo. Así sean las waifus. ¿Me entiendes, Konohamaru-sensei? Burrito, así no se gana el corazón de una chica. ¿Cómo tú le vas a decir que te muestra...? ¡Ay, por Dios, santo burrito! ¡Estás loco! Relájate, sensei. Ten, aquí te regalo unos cinco mil dólares para que hagas la vista gorda de todo esto. Además, todas estas mocosas son más fáciles que la tabla del dos. Escuchen bien atentos, sensei. Cuarenta dólares si me deja poner una cámara en el baño de las morritas. Nos vamos a ser multimillonarios por internet. ¿Qué piensa, Dakti-bané? Bueno, pues nueva oferta. La casa de Chicaday en un solo dólar. Así como en el video. ¿Qué le parece? Entonces le doy la llave de la casa de mi abuelo Pa' que vea a mi tía cuando se esté bañando ¿Qué me dice profesor? ¿Sí o no? ¡Te varé! Bueno muchachos, todos se pueden retirar una hora antes A excepción de burrito Tengo que hablar algo muy seriamente con él Además, creo que también voy a ir a su casa A hablar con su madre Bien, Yuxu Multiclones de Sombra Espero que esta vez funcione lo que tengo en mente ¡Dak te bané! Bien muchachos, como se lo mostré Uno se transforma en Khalifa Otro en Lana Rose Y otro en Sasha Gray ¿Qué esperan? ¡Apúrenle! ¿Por qué se me quedan viendo como un par de culeros? Les dije que se transformaran Bueno, parece que no sirvió De igual forma tendré que utilizar la vieja confiable Cinco contra uno, tak te bané Espero que mi mamá ni Hima vayan a entrar en este momento Ahora, ahora mi rorro Me estaban informando que estabas haciendo de las tuyas en la escuela ¿Cómo es eso que le dijiste a tu profesor que podía venir a verme Mientras yo hacía tu sabasca? Eh, tía, yo, yo No, no, no creas todo lo que te dicen, tía Eh, bueno, esto simplemente era una apuesta Porque, tú sabes Yo quiero ser muy, muy popular en la escuela ¿Me entiendes? Pero jamás, jamás haría algo así, tía ¿Cómo vas a creer? Bueno, espero que ahora te des cuenta De que todos aquí en la casa teníamos razón Tu abuelo y yo desde un principio Tú eres tremendo boludo Aunque a veces no entiendo ¿Por qué le dices a otros que me vean en el baño? Cuando muy bien tú puedes bañarte conmigo, sobrinito Diablos, tía Sí que eres bien norteña, tak te bané Ah, me rindo No me jodas Se supone que desde este punto Podíamos ver el bar de las... ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Porque estoy bien aburrido, tak te bané Quizás podríamos regalar algo de dinero Así como lo hace ese tal Mr. Beast ¿No crees, burrito? Me lo he gastado todo, chica Y además, tengo que comprarme unas skins bien perronas En el Free Fire No puedo seguir gastando dinero como loco Bueno, está bien Ya me decidí ¿Qué demonios vamos a hacer en este día tan aburrido? Vamos a poner cámaras en el cuarto de la mamá de Chica Day Ya, suéltame Déjame quieto ¿Cómo quieres que te sueltes y te la pasas poniendo cámaras en la casa de las chinovies? ¿Acaso estás loco, burrito? ¿Acaso quieres que nos demanden? Sobre todo a mí, que soy tu sensei La responsabilidad cae toda sobre mí No me interesa lo que tú me digas De igual forma, yo soy un morrito chiquito Y no puedo ir a prisión Así que que te echen la culpa a ti No me interesa Sabía que dirías algo así Por eso me tomé la molestia de hablar con tu madre personalmente ¡Ay, Cuatro Ojos! ¿Será que podrías ayudarme? Es que este tipo me tiene aquí maniatado y no me puedo soltar Aunque estoy en graves problemas Bueno, no importa, ¿quién tiene hambre? ¿Alguien podría explicarme qué demonios hacía una cámara en mi cuarto? Y no solo una, eran tres cámaras incluyendo el baño ¡Qué demonios! ¡Ay, qué carajos! Ahora resulta que por alguna extraña razón soy famosa en internet ¿Quién demonios entró a la casa sin que nosotros nos diéramos cuenta? Bueno, burrito, debido a tu comportamiento recientemente Me veo en la obligación de expulsarte Por estar haciendo cosas inapropiadas Yo te lo dije muy bien, pero no me hiciste caso Ahora te me vas ¡Estás bien, pendejo! Ay, la verdad es que me da pena hablar de esto Pero quería decirte que estoy profundamente enamorado de ti, burrito Desde la primera vez que te vi Aunque sé que soy un personaje de relleno Quiero que dejes a esa pelo morado y te vengas conmigo y nos casemos, burrito Segunda vez esta semana aquí en esta torre Y seguimos sin ver chicas guapas y sexys O sea, esta ubicación se supone que era de las mejores, ¿no chica Day? Por eso es que me di la obligación de poner cámaras en la casa de tu madre Créeme tío, si podés pasar ese nivel de Minecraft Te voy a idolatrar Vas a hacer la hostia Tú puedes ¿Por qué no pudiste cabellonguito? Todos confiábamos en ti, nos defraudaste Ahora me voy a tener que ver en la obligación de poner cámaras en el cuarto de tu madre ¡Comenzamos primero! Ah, así que eres machito No, nosotras comenzamos primero porque somos las mujeres en tu cara ¿Qué dijiste? Cuatro ojos Suficiente, burrito Siempre estás peleando con Sarada ¿Acaso estás enamorado de ella o qué? Ay, burrito No, no te animas a ir detrás de la casa un rato Vamos a ver la luz de la luna Primero que nada tía, no antojes Y segundo, recuerda que estamos en horario familiar Esto no se puede volver más 18 porque nos tumban el video ¿Tú me entiendes, verdad? Me llamaron de la escuela, burrito ¿Me puedes explicar qué demonios es este papel? Es una orden de alejamiento No puedes acercarte a la casa de Chikadai por lo que hiciste en el cuarto de Temari ¿Acaso estás loco, burrito? ¿Quieres meterme en problemas? Mister burrito Uzumaki El más perrón de toda esta monta Me da una palta Che, no tiene por qué pelearse Mocoso, palta y aguacate es lo mismo Yo le puedo dar la recucha de su madre No mames, Sarada Esta vieja nos acaba de insultar en argentino ¿Te sabes algún insulto en argentino? Para llevarle la contraria ¿Tú me entiendes? Para responderle Creo que fue mala idea jugar a las escondidas Controlsuki Apostamos que le tocaría a la serpiente Espero que no me encuentre aquí en este lugar Mi solecito bello Es hora de que pagues tu apuesta Vamos detrás de la escuela para que me toques la serpiente Lo he estado esperando durante mucho tiempo Mister burrito reportándose Voy a hacer que todas las waifus se enamoren de mí Voy a cantar la canción del faraón Oh, me vengo, oh, me vengo Eres un crack burrito, eres un crack Hermanito, ¿Acaso mi mamá no te dijo que no estuvieras consumiendo dro... Muy buenas, joderitos ¿Qué tal, cómo estamos? Bienvenidos aquí al canal de Antonis el Joker Espero que les haya gustado esta parodia Me gustaría que por favor me apoyaras con un like Tu like es muy importante Para seguir haciendo videos como este Darle un like a Mister Burrito Que se ganó ese like Y bueno, sin más que decir Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao